Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta especie de Odontoglossum crispum. Es una planta que se encuentra en el sur de Colombia, en la vertiente occidental de la cordillera oriental y también se encuentra en Perú. Es una belleza de planta, es un Odontoglossum la cual la utilizan mucho como padre para hacer híbridos por su excelente tamaño redondo, disposición de flores y número de flores en la panícula. Es una planta que necesita mucho riego o mucha lluvia y muy buena sombra. Es una planta de fácil cultivo, es una planta que yo la tengo en el invernadero de tierra fría porque esta planta crece muy bien entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por esa razón se me está dando también en estas condiciones porque yo tengo temperaturas promedio en ese invernadero de tierra fría que están entre los 15 y 22 grados centígrados. Es una planta que florece una vez al año y el medio de siembra que le tengo es un sustrato medio, un 50% piedra y un 50% cáscara de pino con sustratos, con una granometría alrededor de 0.5. a un centímetro de diámetro. A esta planta les podemos echar los mocotes porque tiene muy buen bulbo, le podemos echar los mocotes cada seis meses y hacer un fertirriego semanal para que se sostenga y para que mantenga la buena calidad que es esta planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!